Hola a todos y todas, hoy os traigo la review de un libro, en este caso es de Bakuman 3 de Norma Editorial de dibujo de Takeshi Obata y guion Sugumioba lo podéis ver tanto aquí arriba como aquí abajo y bueno, como siempre voy a leeros la sinopsis y a deciros que me parece Dice, Saeko y Sujin luchan por ser los mejores mangaka de Heopon y deciden intentarlo no con una historia de corto alternativo, sino con una típica de acción Tras un periodo de ensayo y error consiguen finalizar una obra, pero el editor la considera de nulo interés El espinoso camino que han elegido para llegar a la cima es extremadamente duro Pero, bueno, ya os he hablado de las dos anteriores, es un manga que me ha encantado que nos va demostrando poco a poco lo duro que puede ser ser mangaka es decir, dibujante o escritor de mangakas, de mangas, perdón También nos muestra como en este mundo las encuestas son prácticamente de todo Si no sacas un buen puesto en una encuesta, da igual lo bueno que sea tu manga que no va a salir También los dibujos me parecen muy buenos, así como la historia en sí Y bueno, pues nos va mezclando lo de intentar lograr sus sueños tanto con el amor, con la vida diaria, con compaginarlo con las cosas de cada uno Es un manga que me ha encantado y que lo recomiendo Y bueno, hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado que le deis a me gusta, os suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí ¡Gracias!